En este punto de mi vida los estudios me están sacando mogollón de tiempo y no me dejan dedicarme ni a Youtube ni a hacer todas las cosas que quiero hacer en mi tiempo libre así que es por eso que dije, pues les voy a hablar de lo que yo estoy estudiando que es producción audiovisuales, espectáculos y eventos sé que a muchos de vosotros os intriga porque a lo mejor queréis estudiarlo no sabéis muy bien de qué va y todo eso así que yo hoy en este vídeo os voy a explicar un poquito lo que yo estoy estudiando y no sé, si os apetece, pues quedaros a verlo Lo primero que debéis de saber es que producción es un ciclo superior yo hay creo que dos maneras de acceder a él yo accedí por prueba de acceso y luego puedes acceder por bachillerato yo no tengo segundo de bachillerato porque estaba haciendo primero, lo repetí y era como que cada curso que hacía lo estaba repitiendo por baja entonces dije, pues mira, voy a preparar la prueba de acceso si la apruebo, pues no hago segundo de bachillerato porque yo tenía muy claro que quería entrar ahí entonces no hago segundo de bachillerato, entro ya directamente en el ciclo y no es como... yo lo veía como perder un año a hacer segundo de bachillerato porque realmente no quería acceder a la universidad es una opinión personal que cada uno tiene su opinión con el bachillerato hay gente que lo ve necesario, yo en mi caso no lo vi necesario y no vengo a hablar de esto lo que os quiero decir con esto es que yo entré por una prueba de acceso a ciclo superior hay cuatro plazas, yo creo, por prueba de acceso, yo cerré la lista y luego podéis entrar también por el bachillerato esto ya os podéis informar por internet porque si no este vídeo sería eterno yo os voy a contar un poco, pues, qué es la producción, para qué sirve a qué te puedes dedicar en un futuro, qué asignaturas tienes y demás la gente tiene una idea muy confusa de lo que es la producción de hecho el primer día que vais a llegar a clase os van a decir la producción no significa pagar una película o sea, la producción es muchísimo más y a mí como casi productora me enfada que piensen que producción no es un trabajo esencial en una película, en un evento o en un espectáculo porque tenéis que saber que sin producción no hay nada yo me metí un poco en producción sin saber lo que iba a estudiar muy bien yo de hecho primero quería realización me metí en producción un poco de rebote porque la prueba de acceso, la categoría o el tipo de prueba que yo hice no me dejaba entrar en realización entonces entré en producción con la idea de acabar producción y luego meterme en realización el caso fue que ahora veo realización y digo ni de coña y producción digo me encanta, o sea, es algo me gusta mucho, pero al mismo tiempo no me gustaría dedicarme a ello no es... me gusta mucho estudiarlo me parece muy interesante, pero yo no veo mi futuro dedicándome a la producción. ¿Qué es producción? pues la producción es el encargado de hacer que todo sea posible tú cuando tengas tu título pues vas a poder trabajar como productora y bueno, en mi caso productora o productor y tú lo que haces es hacer que bien una película, un cortometraje, una serie tanto el mundo audiovisual como los espectáculos cualquier obra de teatro cualquier, yo que sé espectáculo del circo del sol cualquier concierto o cualquier evento por ejemplo una presentación de un producto una presentación de un coche una fiesta o lo que sea un estreno de una película pues tú haces que todas esas cosas puedan llevarse a cabo os lo estoy explicando así un poco con palabras para que lo entendáis un poco por ejemplo en el cine es producción la que es la encargada de buscar las localizaciones de hacer que todo el papeleo esté bien, esté en regla esté todo correcto de pedir permisos de hacer los contratos de los actores de buscar los actores o sea, es como la base de todo es la producción yo producción en el cine lo veo como mucha presión y yo no me veo trabajando en el cine sí que podría verme trabajando a lo mejor en una serie o en un evento eso es mi cosa favorita de hecho mi proyecto final lo voy a hacer sobre un evento o quizás también en un espectáculo o en tele también me vería trabajando pero en cine ni de coñas muchísima presión muchísimo trabajo me gusta mucho estudiarlo pero no me gustaría dedicar mi vida a ello o sea, acabaría del estrés y un pelo en un espectáculo y un evento lo que hacen los productores pues es organizar todo o sea, es como el cine tú desde cero pues buscas un recinto donde hacer el evento o si tienes que contratar para un concierto o lo que sea tú haces los contratos los transportes o sea, es súper interesante yo se lo digo a todo el mundo que cuando no sabes qué hacer te gusta si yo te cuento esto y te gusta yo te animo a hacerlo porque os lo juro es súper interesante o por lo menos a mí me lo parece ¿qué se estudia? pues se estudia un poco de todo sabéis que son dos años es un ciclo superior son dos años y tú tienes asignaturas y luego al final tienes que hacer un proyecto final y las practicas en empresa en primero lo que tienes es más asignaturas relacionadas con la gestión o sea, cómo gestionar todo tenéis audiovisuales espectáculos y tenéis eventos y primero es como un poco gestionar todo saber de qué va cada cosa en segundo ya es más bien planificarlo son... siempre das lo mismo lo que pasa que en segundo es como que amplías las cosas y lo llevas muchísimo más a la práctica que en primero en primero y en segundo también hay unas asignaturas que no son específicas de tele o de cine o de espectáculos o de eventos sino que son como medios o sea, los medios para llevarlo a cabo pues un poco de todos los otros ciclos ¿no? en mi escuela hay imagen hay sonido hay animación hay realización o sea, hay un poco de todo y tú como productora tienes que saber un poco de todo tienes que saber las cámaras tienes que saber equipos de sonido y todo eso o sea, un poco los recursos y luego en segundo esa asignatura se transforma como en el marketing o sea, cómo promocionar un evento cómo promocionar tu película y todo eso si os digo la verdad las asignaturas no tienen una gran materia o sea, no es algo que sea muy difícil de estudiar de hecho yo cuando voy a la biblioteca con mis amigas veo lo que tienen que estudiar ellas que son libros enteros y yo digo vale, pues yo a lo mejor lo máximo que tienes que estudiar se o no llega ni a 200 hojas entonces no es algo difícil de sacar no es complicado súper interesante a lo mejor es porque a mí me interesa mucho pero yo lo veo muy guay yo os he preguntado por el InstaStory si teníais así alguna duda y bueno, aparte de preguntarme qué tipo de ciclo era medio superior ya os lo dije superior aparte de preguntarme eso me habéis dicho que es muy difícil entrar que lo habéis intentado y es muy difícil yo tengo que decir que yo el primer año no entré en presencial por eso me matriculé a distancia y fue prácticamente un año perdido porque no tiene nada que ver para que veáis que no todo es teoría no, para nada o sea, hay un mogollón de prácticas y en presencial en a distancia perdón eso no lo tienes entonces no sé es que para mí no tiene ni pies ni cabeza un lado y otro no tiene nada que ver en presencial también estás en la escuela yo en la escuela que estoy pues imaginad a lo mejor hay 20 personas por clase en mi clase hay 15 personas entonces es como una escuela muy familiar conoces a todo el mundo aparte te ves obligada no, yo en primero no haces cortometraje en segundo sí que haces cortometrajes y desde primero trabajas con otros ciclos tú siempre trabajas con imagen trabajas con sonido trabajas con animación bueno, animación es un poco más marginado y trabajas con realización entonces toda la gente que conoce es una pequeña gran familia y os lo juro que yo en ningún sitio donde he estudiado me he sentido tan tan guay es que me dan ganas de no irme de ahí porque es como tan familiar y tan increíble que os lo juro o sea no os matriculéis a distancia hacedlo en presencial porque es vamos es otro mundo yo no sé si tendréis alguna duda más yo es que no tengo mucho más que contaros yo a todo el mundo le recomiendo estudiarlo os animo a estudiarlo ahora mismo estamos produciendo un desfile que bueno ya os contaré más es el 9 de abril aquí en Coluña y estamos muy emocionadas es un desfile benéfico y es totalmente por nuestra cuenta pero bueno esto ya os contaré más esa es la parte que más me apasiona los espectáculos y los eventos o la tele incluso pero el cine yo personalmente no y nada más si tenéis alguna duda decídmelo por aquí abajo ahora ya sabéis lo que estudio ya sabéis en qué estoy invirtiendo mucho tiempo esto lo tenéis que saber cuando estáis estudiando algo pues tenéis para mí eso es prioridad y no es YouTube una prioridad pero si es algo así tienes muchísimas prácticas entonces ahora mismo yo ya os digo acabo el 30 de marzo y ahora mismo es una locura o sea aparte de las horas de clase de 8 y media a 3 de la tarde hay mucho tiempo invertido detrás y eso deberíais de saberlo y nada más yo no tengo ninguna cosa más que contaros pero si tenéis alguna duda dejádmelo por aquí abajo porque os voy a responder encantada y un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!